Más de 24 años cambiando la vida de las personas y muchos años más voy a estar con todos ustedes cambiando la vida de todos ustedes, haciendo que todas las cosas que usted necesita se vuelvan realidad mi conocimiento, mi experiencia es veraz y yo lo único que quiero lograr es cambiar su vida para siempre ¿por qué no? ¿por qué no un pacto? ¿por qué no un amarre de amor? ¿por qué no mejorar su salud? mejorar su vida económica, ayudar a su negocio, su familiar, su amigo, su vecino alejar personas, toma venganza por usted aquí estoy Francisco Javier Torres García, brujo pactado, conjurado de Colombia no hay margen de error, las personas que me han contactado han tenido todos los resultados que han esperado personas que me escriben diciéndome que ya han pasado por personas que no conocen del tema personas que los han estafado, lamentable, lamentable ese hecho y repudio esas personas que están tomando esto como un negocio porque las personas que sí sabemos de esto estamos sufriendo bastante ¿por qué? porque yo quiero cambiar su vida pero usted ya no confía en mí por culpa de una persona que ya lo estafó y así no es, así no deben ser las cosas yo tengo conocimiento, tengo experiencia, tengo trayectoria y trazabilidad es hora de que usted me estudie, estudie mi perfil, estudie todos mis videos mire mi trayectoria, mire mi página web, visite mis perfiles, visite mi canal empápese de lo que yo estoy haciendo, yo conozco el tema y yo no tengo necesidad de venir acá a hablarle a usted como una persona para enredarlo simplemente yo le digo las cosas como son yo le digo las cosas como son, yo a usted no le voy a salir de que me tiene que enviar plata y que a los ocho días me tiene que enviar más plata y que me tiene que enviar más plata no es así, yo ya sé qué es lo que tengo que hacer yo ya sé cómo trabajarlo y por eso es que yo marco la diferencia con todas las personas que dicen ser brujos pero que no lo son y repudio a esas personas y espero que mi padre Lucifer tome en sus manos la venganza que debe de ser porque esas personas están jugando con sus sentimientos están jugando con su modo de vivir están jugando con su bolsillo inclusive con su familia sus cosas, su trabajo pero aquí no querido amigo invitado cordialmente para que se suscriba a mi canal para que me busque, me contacte yo quiero cambiar su vida para siempre lo voy a lograr porque sé tengo el conocimiento, tengo la experiencia y lo más importante sé cómo hacerlo recuerden las personas de Estados Unidos las personas de España México, Argentina Colombia, Chile muchas gracias por todos sus mensajes y les recuerdo que yo tardo de uno a dos días en responder los mensajes ¿por qué? porque tengo muchas personas que me contactan y a todos les tengo que responder por igual un saludo muy caluroso desde Colombia y desde acá desde el Amazonas les deseo a todos muchas felicidades y muchas gracias por contactarme muchas gracias por ver mis videos e inclusive muchas gracias solo por ir a mirar mis perfiles y conocer de mí muchas gracias y hasta una próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!